Gracias por estar en el corazón de la noticia, como todos los viernes siempre tenemos un tema de fondo para conversar con los costarricenses y una entrevista para que ustedes también estén un poco informados. Queremos iniciar una serie de entrevistas que vamos a hacer con diferentes ministros del actual gobierno de la república y queremos arrancar el día de hoy con el ministerio de planificación y para eso tenemos a doña Laura Alfaro. Doña Laura, bienvenida a Extra Noticias, gracias por estar acá acompañándonos un poquito y comentarnos cuál va a ser ese programa que van a tener ustedes durante esos próximos cuatro años. Primero que todo empezando saludándola y preguntándole qué es el ministerio de planificación porque muchos de los costarricenses no sabemos qué es lo que hace realmente, tal vez es uno de los que menos sale al público, entonces hay un desconocimiento por parte de la gente. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, cuando le conté a uno de mis amigos que yo iba a ser la ministra de planificación, él llegó y me dijo, qué bien, pero ¿qué es lo que hace ese ministerio? Sí creo que a veces no hay mucha información en parte porque es un ministerio de corte transversal, o sea, en ese sentido es un ministerio que coordina y ayuda a los otros ministerios, entonces como no es el que produce, qué sé yo, las casas, las calles, no tiene tanta visibilidad, pero eso no significa que no sea importante. ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es ayudar a planificar, a coordinar las estrategias del gobierno. Es el ministerio de planificación, pero también de política económica, eso significa que tenemos un rol de asesor, de producir los estudios técnicos que deberían de estar detrás de las políticas económicas. Creo que a veces es un poco, pues sí, tal vez no se conoce mucho de lo que el ministerio hace, pero también creo que hemos dejado de hacer muchas cosas que debemos de hacer. Una de estas es todo lo que es los estudios técnicos de política económica. También en nuestra ley tenemos que propiciar una mayor participación ciudadana en lo que es la elaboración de políticas. No lo hemos venido haciendo lo suficiente, desde mi criterio. Entonces estamos tratando de reforzar lo que hacemos, hacer un poquito más lo que deberíamos de estar haciendo y meternos en varias cosas que me parece que no hemos hecho lo suficiente. ¿Qué tanto planificamos los costarricenses hablando de este mismo tema? Bueno, esta historia la conté. Yo creo que todos sabemos que somos más como de ir ahí viendo cómo hacemos las cosas, pateando a veces un poco la bola para adelante y otras, me dio un poco la chambonada. Yo, bueno, fui a estudiar afuera con una beca y trabajé 10 años en la Universidad de Harvard y tengo esta historia de que uno de mis colegas tenía planificado su vida para los próximos 7 años y me pareció interesante que él agarra su agenda y la tenía toda marcada. Y no sé, digamos, yo por lo menos cuando adquirí una nueva agenda cada año, lo único que hacía era cambiar como mis cumpleaños. Entonces, sí creo que por muchas razones, no sé si es idiosincrasia, pero mucho también es porque un poco cuando se tiene mucho caos macroeconómico, cuesta mucho planificar. Yo creo que ahora que tenemos un poco más de estabilidad, a pesar de que venimos de una recesión mundial bastante, bueno, de hecho, la peor recesión en los últimos 50 años, creo que la situación económica no fue una de crisis como en los 80. y yo creo que esta estabilidad en términos de lo que es inflación, devaluaciones, etc., nos permite por lo menos tener un ambiente para poder empezar a pensar, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo lo quiero hacer? Se critica mucho la gestión del sector público y muchos de los problemas de gestión es no sentarse a decir, bueno, exactamente qué es lo que quiero hacer. Escojamos esas cinco o seis cosas que van a ser esta prioridad y cómo las vamos a hacer. Y yo creo que esto es importante, no solo en esta época que los recursos son escasos, sino en general los recursos son escasos y hay que usarlos suficientemente, pero también cuatro años no es mucho tiempo. Entonces, si uno nos saca ese tiempillo para ver exactamente qué es lo que queremos cumplir estos cuatro años, con una visión a largo plazo, con una visión a la Costa Rica que queremos construir, yo creo que eso es parte de los problemas de gestión que tenemos. Entonces, Laura, no sé si usted me corrige, pero pareciera que los costarricenses, y me refiero a los gobiernos anteriores, tenemos 100 cosas que planificar, es parte de lo que usted mencionaba ahorita al final. No tenemos los cinco puntos que sí queremos hacer, sino que tratamos de abarcar todo y al final no se puede. Sí, como dicen, el que mucho aprieta, poco abarca. La realidad es que sí existía como una tradición de tener 875 metas. En parte es porque se ve uno como que está haciendo un montón. No sé, pero resulta que cuando se tiene tanto, a la hora de la hora cuesta mucho como focalizarse en esas cosas. Entonces, en este gobierno sí estamos tratando de depurar esa lista de las cosas, de las prioridades. Es importante aclarar que tener 5 o 6 prioridades no significa que no vamos a hacer el resto. Solo son esas 5 o 6 cosas donde, bueno, los recursos primarios van ahí, los esfuerzos primarios van ahí, y esta es la agenda que tenemos que sacar. Y después vamos sacando la otra. No es que no vamos a hacer nada más. Pero es solo simple y sencillamente de saber estas son las prioridades. Aquí es donde yo quiero rendir cuentas con los costarricenses después de cuatro años. Doña Laura, ustedes ya tuvieron varias encerronas con la Presidenta de la República. ¿Cuáles van a ser esas prioridades ahora? Bueno, por ley las prioridades se oficializan en el Plan Nacional de Desarrollo que viene en diciembre. Sin embargo, ya Doña Laura, pues en su campaña ya tenía sus ejes de seguridad, ambiente, competitividad y social. En cada uno ella tiene sus proyectos. Lo que estamos es un poco depurando, aterrizando, concretizando exactamente cómo se van a hacer estas cosas. Y oficialmente se presenta el Plan Nacional de Desarrollo ya depurado en noviembre, diciembre. En el tema de la política, en el Ministerio de Planificación es muy importante lo que son las políticas económicas. ¿Cuál es esa prioridad? ¿Hacia dónde vamos los costarricenses luego de venir de una crisis, como usted lo mencionaba anteriormente? Bueno, es interesante. Yo creo que, bueno, incluso, pues yo estaba chiquita, a nosotros se nos olvida lo, digamos, lo traumática que fue la época de los ochentas. La crisis a nivel internacional no fue tan grave en los ochentas como fue ahora. Yo estaba en Estados Unidos y cuento esta historia de que en el 2008, en diciembre, fui a un centro comercial y no había nadie. La imagen de un centro comercial en Estados Unidos vacío ya es como, porque si hay algo que se hace que Estados Unidos se irá a comprar, y sobre todo en diciembre, en Navidad. Pero lo que era más impresionante era que uno llegaba y había descuentos de 50%, 60% y aún así no había nadie comprando. Mucho porque la gente debía la casa, usted debe la casa, no puede estarse comprando un par de zapatos, aunque esté en 50% de descuento. Pero también todo el mundo sabía que si se esperaba dos semanas más, iba a estar en 70% de descuento. Esa es como la imagen, para mí, de lo dura y difícil que fue esta recesión. Aquí en Costa Rica subió el desempleo, pero no tuvimos ese trauma. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos avanzado bastante en lo que es materia de estabilidad macroeconómica. Pues sí tenemos que tener cuidado que ahora no se nos salga de las manos. Se aplicaron políticas que me parece a mí que estuvieron bien, hacer un poco de, tener un poco de déficit fiscal, que es lo que se recomienda en estas situaciones para no tener una contracción peor, pero ahora tenemos que manejarlo. Entonces, por lo menos yo creo que la inflación baja, creo que esa es la inflación más baja que he tenido yo en toda mi vida, en Costa Rica. Entonces, yo creo que por lo menos en ese ámbito, yo creo que vamos, no tenemos que descuidar esos logros. Vamos adelante. Yo creo que la siguiente materia es meterle bastante a la inversión. Mucho se ha sacrificado en términos de inversión. Tenemos que meterle a la educación, a la infraestructura. Tenemos que tener cuidado con todo lo que es en materia social, salud, pobreza. Y todo esto lo tenemos que hacer en un marco donde protegemos el ambiente. Yo creo que en general los costalicenses sí somos bastante verdes. Eso puede tener varias connotaciones, pero bueno. Así es que yo creo que es importante seguir avanzando, pero con este desarrollo sostenible, consciente de que tenemos que cuidar el ambiente, a la biodiversidad y la riqueza natural son tal vez una de nuestras grandes bajas competitivas y tenemos que saber utilizarlas. Laura, por último, se ha hablado mucho de la descentralización que debería de existir en nuestro país y que se ha ido aplicando poco a poco, pero bastante lento esto. Bueno, la descentralización yo la veo como un instrumento hacia el objetivo de maximizar la calidad de vida de los costalicenses. En Mideplan estamos haciendo los estudios técnicos, estamos haciendo la consulta para avanzar en ese instrumento que, de nuevo, tiene el objetivo que nos mejore el servicio que se brinda a los costalicenses por parte del sector público generalizado, ya sea el gobierno central o el gobierno descentralizado. ¿Cuáles son estos beneficios, digamos, cuando uno piensa en la descentralización? Es pasarle a los gobiernos locales esos servicios que esta interacción cotidiana me mejore la calidad. Por ejemplo, la basura. La basura es una de esas cosas que debería estar en el gobierno central, perdón, en los gobiernos locales, porque yo paso por la calle y me encontré una bolsita en el piso, lo más fácil es ir ahí al alcalde a decirle, bueno, a tener que ir al gobierno central a reclamarle a la presidenta de la república que tienen que recoger esa bolsita. ¿Cuáles son los potenciales costos? Si yo tengo servicios que tienen un costo fijo muy alto, si yo divido en muchas partes, yo estoy perdiendo lo que se dice economía de escala. Entonces, uno tiene que pensar cuáles son esas cosas que el costo-beneficio vale la pena. Hay también que hacer un poco de estudios con las municipalidades para saber también cuáles son las cosas que ellos quieren. No, todas las municipalidades van a querer lo mismo. Se dice que en Costa Rica tenemos 81 cantones, 81 realidades. Entonces, estos estudios los estamos haciendo y yo soy de la idea de que, de nuevo, tenemos que tener un poco de análisis económico, financiero para poder presentarle a los costarricenses políticas que nos beneficien a todos. Y eso es lo que estamos haciendo. Si se está avanzando rápido o despacio, yo creo que estamos avanzando a la velocidad que se requiere para un tema tan complejo como este. Ya les pedimos a los alcaldes que nos presentaran por escrito cuáles son esas cosas que ellos consideran que deberían de hacerse a nivel local, pero también cuáles son esas cosas que ellos se sienten en la capacidad de hacer a nivel local. Porque, de nuevo, yo se la voy a dar a la ley que vamos a impulsar. Va a transferir competencias y se las va a transferir a todas las municipalidades. Entonces, es importante saber un poquito de la realidad. A nivel local, vamos avanzando en esto. La ley se aprobó en mayo y estamos haciendo todos los análisis para poder avanzar en forma... ¿En este momento no se maximiza todo el potencial que puede tener una municipalidad de la forma como se ha estado trabajando? Bueno, hay varias municipalidades y esto hasta la Contraloría lo mencionó en su última memoria naval que tienen, por ejemplo, problemas de ejecución. Y, de nuevo, ahí es donde yo digo que estos problemas de ejecución, de gestión, existen a nivel local, existen a nivel de gobierno central y lo que hay que pensar es por qué. Y muchos son problemas de planificación, de pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Mucha es el recurso escaso que tenemos todos que es el recurso humano. Entonces, tenemos que compatibilizar planificación, gestión, recurso humano y recursos financieros. Y todo este es el análisis que estamos haciendo. ¿Y no se puede valorar a todas las municipalidades por igual? Hay unas que son extremadamente pobres. Sí, incluso la ley contempla criterios de asimetría y, de nuevo, la ley también contempla el criterio de gradualidad. Cuando se plasmó esta ley en marco, ya se sabía, ya se pensaba que las municipalidades todas son distintas, tienen distintas realidades y la forma más eficiente, la forma para beneficiar a todos los costarricenses es ir gradualmente contemplando y analizando estas diferencias. Muchísimas gracias, doña Laura. Por lo menos conocimos un poquito de lo que es el Ministerio de Planificación y la importancia que tiene dentro de todo el engranaje del gobierno de la Presidenta de la República, el trabajo que realiza. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que sea la primera vez que estuvo acá en televisión, acá en Canal 42. Esperamos que no sea la última. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a irnos a una pausa comercial y ya regresamos con la sección deportiva.